Estamos en Francamente, Kenia Velázquez es quien tiene invitados, una invitada. Una invitada. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues es Alejandra Sánchez, directora del Museo de las Identidades Leonesas. Muchas gracias por estar aquí. Y bueno, Ale, tienes dos meses... Hasta que se los hizo, ¿no? Sí, bueno, pues es que... Tiene poquito, tiene dos meses. Muy bien. Pero bueno, a mí me gustaría que me contaras, que nos contaras, porque desde acá afuera vemos el mil como una ocurrencia, ¿no? Como es un juguetito de alguien que fue tratado con negligencia, que bueno, que hay desorden, que ha habido oportunistas. Luego nos dicen que sí ha habido mucho trabajo, pero bueno, tú acabas de llegar. Me gustaría que nos dijeras, ¿qué te encontraste? Bueno, sí, cuando llego yo al cargo hace dos meses, en efecto, lo que me encuentro, pues bueno, principalmente la restauración del inmueble. Yo creo que en ese sentido hay que rescatar esto, pues que es un inmueble histórico muy importante para la población, un referente en nuestra historia muy importante. Entonces, en ese sentido yo rescato eso, ¿no? Que qué bueno que se hizo y bueno, y falta fortalecer precisamente el proyecto, ¿no? Sin embargo, bueno, cuando yo llego, la restauración ya está, ¿no? Este, justo ahora el proceso en el que estamos es que Obra Pública haga el cierre administrativo para hacer ya el cierre, ¿no? La entrega de la obra y bueno, eso es el proceso en cuanto con Obra Pública y el proceso de restauración, ¿no? Y respecto al otro, pues bueno, sí hay, se avanzó en el catálogo de conceptos, por ejemplo, para el equipamiento del inmueble. Entonces, bueno, yo cuando entro, justo ya está este, aprobado incluso por el Comité Técnico del MIL. Eso es importante, ¿no? Porque a partir de que, bueno, que el director Castrejón está, asumió también el cargo, pues fue justo estas de las cosas que impulsó, ¿no? Que el Comité Técnico, ese y bueno, otras cosas, ¿no? Pero en particular para el proceso del MIL, el Comité Técnico, donde están Contraloría, personas diversas, ¿no? De Obra Pública, etc. Entonces, bueno, todo, cualquier gasto. Pero también expertos. Sí, claro, expertos también, por supuesto, Amaricuz Babarte, en fin, ¿no? Guillermina de este, ay, se me fue su apellido, que es la coordinadora de museos estatales, ¿no? Ella del Instituto de Cultura, ajá, del Estado de Guanajuato. Y bueno, justo, pues bueno, avalan, ¿no? Finalmente revisan las cuestiones de contenidos y también de presupuesto, que es algo muy importante, ¿no? Entonces, bueno, esto, cuando yo entro, justo se está en el proceso de la licitación, ¿no? Que es una licitación nacional. Y bueno, eso es como en la parte del tema económico, ¿no? Y yo lo que estoy ahora realizando justo es la investigación, el proceso de curaduría, el diseño museográfico. Y bueno, afortunadamente vamos avanzando bien, ¿no? O sea, sí son los tiempos muy, muy apretados, pero bueno, estamos ya resolviendo mucho esta parte, ¿no? Se han también batallado mucho con el concepto, ¿no? ¿Qué es un museo de la identidad? Porque definir eso es complicado y al no ponerse de acuerdo y a ver muchas visiones, creo que también ha entorpecido el avance. Sí, así es. Pues sí, porque precisamente el concepto es muy, muy complejo y la acepción misma, pues a lo largo de la historia, pues no ha tenido, pues, y se puede abordar desde distintas perspectivas, ¿no? Lo bueno es que es plural, es identidad. Entonces, ahí cabe como que todo. Y más que cabe cualquier cosa, creo que es pertinente en el contexto que ahora estamos viviendo, ¿no? Porque sí no se puede hablar justo de una identidad, ¿no? Sino, en efecto, en nuestra sociedad hay muchas identidades, estamos justo en el proceso donde la diversidad cultural nos estamos encontrando y sí, bueno, sobre todo los posmodernos hablan mucho de esto, ¿no? Que sí, estamos en contacto con distintas. Siento que puede ser un museo muy vivo, ¿no? Sí, por supuesto. No solamente de objetos. No, claro, o sea, de hecho esa es la intención justo, ¿no? Que sea también un centro de investigación un poco. Pues más que un centro de investigación, o sea, ya el museo en sí mismo investiga, tiene que investigar, ¿no? Todo lo que expone, tiene que estar documentado, tener el universo de ese tema y a partir de eso, pues bueno, mostrar justo lo que la cultura ha generado en cuanto a tradición, ¿no? En cuanto a memoria, en cuanto a objetos, etcétera. Entonces, una investigación requiere todo eso, ¿no? Y para después mostrarlo y generar, provocar es lo que se busca, ¿no? Reflexión y que el encuentro que haya en el espacio, pues sí, finalmente haya experiencia por parte del espectador con un tema tan interesante, ¿no? Porque finalmente no es como imponer, esto es la identidad, ¿no? No es posible, porque justo es la comunidad quien va diciendo qué le parece que es su patrimonio, lo que hay que recordar, cómo hay que recordarlo, qué se preserva y qué no. Entonces, en ese sentido es justo el que hay que estar en contacto con la comunidad para justo después traducirlo, pues, ¿no? En exposiciones y que sean pertinentes para toda la comunidad, ¿no? Sería un poco... O que causen polémica, pero a ver, le estoy robando la entrevista. Bueno, sí, eso te iba a decir, que luego se puede caer un poco en la parte de, bueno, te clavas en el folclor o en la cultura dominante y tal. O sea, ¿cómo planean equilibrar esto? Pues sí, al hablar de diversidad cultural, ¿no? Que finalmente las identidades se nutren precisamente, o la identidad se nutre del patrimonio cultural, de la memoria, de los símbolos, los significados que la comunidad está generando, pues, bueno, sí estamos considerando que las exposiciones temporales fortalezcan justo el hilo conductor, ¿no? Y vayan diversificando y poniendo sobre la mesa distintos temas. Pues sí, ahorita digamos que el universo es amplio, sin embargo, pues sí buscaremos tener un comité, que precisamente en el plan de trabajo que estamos ahora afinando, pues bueno, venga esta... como este rubro, como ocurre en muchos museos, ¿no? Donde se tiene que justo precisar cuáles son los temas conforme la pertinencia, ¿no? La necesidad es que la misma población esté demandando, ¿no? Lo que vayamos viendo, no. Entonces, en ese sentido ya no son ocurrencias, sino hay una serie de justificaciones, pues, ¿no? Además, hay una investigación previa, donde digamos, a ver, hay todo este universo de información, estos objetos, etcétera. Y, bueno, a partir de eso, pues, bueno, se van a decidir qué temas habrá que exponer, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de... ¿Tienen un cronograma ya para ver cómo evoluciona esto? Sí. En el plan estamos proponiendo a corto, mediano y largo plazo, ¿no? En el corto plazo, que llegamos al 2015, justo es tener las exposiciones permanentes. Que serán sala de sitio y serán las salas dedicadas a la identidad. Llevamos un buen avance en cuanto a la investigación, el diseño y el guión curatorial con respecto a las salas de sitio, que están dedicadas justo, pues, a la historia del inmueble y, en especial, el momento cuando fue cárcel, ¿no? Porque, bueno, sí, eso es la memoria de la población, es un... ¿Se construye para eso? ¿Para hacer cárcel? No, 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 hay unas modificaciones justo a finales... Bueno, se trasladan en 1902 los internos. ¿Qué era antes? Antes fue varias cosas, fue desde Troje, fue Casa de Diezmos, fue Casa Hospicio, ¿no? Sí, tuvo varios usos antes de utilizarse como penitenciaria, ¿no? Entonces, este... pues, bueno, esa es la intención. ¿Y tienen planeado...? Porque la idea era que, antes de que se termine esta administración, abrir una parte. Sí, pues, estamos... precisamente el cronograma va en ese sentido, pues, ¿no? Que hasta en septiembre tengamos sala de sitio montada, ¿no? Y para diciembre sea las salas de identidad también ya puestas, ¿no? Muy bien. Entonces, es precisamente por eso que el trabajo va a marchas forzadas, y está muy... Y se vienen cambios políticos, además, que esperemos que no afecten. Sí, bueno, al margen de eso nosotros tenemos que dejar esto, claro, dejarlo, y además dejarlo como documentado, ¿no? Para decir, mira, cualquier decisión que se tomó fue por esto, esta es la investigación, este es el trabajo que las personas que nos están apoyando, los especialistas que nos están apoyando en toda la exposición, también hay una memoria sobre esto, porque es importante esto ocurra en cualquier museo, ¿no? Ver qué se estuvo haciendo, y en ese sentido, claro, continuidad o cambio, pero bueno, con base en lo que se hizo, ¿no? En algún momento. Y bueno, estamos tomando sobre todo términos desde la UNESCO, ¿no? Porque, bueno, ahí hay una investigación amplísima al respecto sobre identidad, sobre patrimonio, sobre todo esto, entonces, bueno, no necesitamos inventar el libro negro, ¿no? Sino ahí está el sustento para... Oye, ¿qué va a pasar con la Escuela de Artes Plásticas? Es que, bueno, están ahí conviviendo, este... ¿Cómo se han adaptado? ¿Cómo va a funcionar ahora que abra ya en forma el museo? Sí, bueno, pues ellos ya tienen bastante tiempo ahí, la convivencia, digamos, es natural en el sentido que ellos siguen sus actividades como hasta ahora, en efecto, sintiendo que les ha... Pues tan solo el hecho de saber que es un espacio que también va a estar dedicado a otra cosa, pues aunque no haya ahora muchísima actividad, hay visitantes, por supuesto, hay varios, ¿no? Nos visitan aproximadamente unas 100 personas al día, más o menos, ¿sí? Es un número considerable, a pesar de que no estamos todavía con una exposición, pues no es solamente para que conozcan el proceso de restauración y un poco de historia del edificio, etcétera. Entonces, bueno, salvo esta situación, yo creo que sí, en un futuro, no sé exactamente cuándo, la Escuela de Artes Plásticas tendrá que tener su espacio. ¿A la ubicación? Porque, sí, incluso por sus propias necesidades, ¿no? Ellos tienen una serie de actividades muy particulares y, bueno, pues sí, incluso un edificio histórico con estas características, pues de pronto donde no se puede hacer muchas cosas, entiendo que pues también no es tan práctico, digamos, para ellos. Entonces, sí, sí se tiene considerado que en algún momento ellos tengan su espacio con que cubra las necesidades de sus estudiantes, de sus actividades. Y entonces, bueno, ya, pues bueno, incluso el museo también tendrá otras fases, ¿no? En cuanto a esas partes, por ejemplo, falta restauración, si los hay ampliar, sí se está considerando en el plan, ¿no? Pero no ahorita, o sea, ahorita se monta el museo. Incluso por tema de accesibilidad universal, es en la planta baja ahí ofertar todo, ¿no? Aunque sí estamos considerando justo también todo el equipamiento, pues para esta accesibilidad, pero bueno, las fases van un poco así, ¿no? Oye, y otra pregunta, que vi por ahí una nota de que se van a gastar 5 millones de pesos en iluminación del mil. A mí me parece mucho dinero. Sí, no, no, incluso pues tan solo esa cantidad es lo que tenemos para toda la museografía. No creas todo lo que lo es. En los medios. Pues bueno, estos 5 millones, bueno, no. O sea, en realidad, sí estamos buscando invertir, pues, ¿no? En la fachada, ¿no? En la iluminación de la fachada. Sin embargo, no son 5 millones, ¿no? Hicimos un estudio con distintos proveedores y oscilan entre los 200 mil y los 500 mil. O sea, 500 mil como un súper tope y bueno, ahí considerando también este, ¿no? Los mantenimiento y bueno, así por años y cosas así, ¿no? Digamos. Pero, este, no, no son 5 millones y no es en esta licitación. Esta licitación que ahorita está ocurriendo es para equipamiento propiamente, ¿no? Este, cámaras de circuito cerrado, este, detectores de humo, inmobiliario, para servicios educativos, en fin. O sea, como todo este gran paquete, ¿no? Pero eso ya tendrá que después, primero ver cómo nos va con esta primera licitación, ir viendo justo, pues, los montos, ¿no? Cuánto, cómo va quedando y bueno, posteriormente, pues, irá a comité de, bueno, además bien, primero al comité técnico del MIL, que lo avale, una vez que se avale, pasa al comité técnico del instituto y ya después se licita, pero sí, o sea, más bien, creo que se interpretó mal, ¿no? Se quiso decir más bien que, este, que, que bueno, es la intención, ¿no? Que sí se, que sí se, lo tengamos, ¿no? Se licite y, pero no es ese monto, son 500 mil, pero como un súper tope, ¿no? La idea es que sea muchísimo menos. Oye, y aprovechando que está aquí el próximo alcalde de la ciudad. El siguiente, después de su entrevista. Este, ya tienen ustedes, porque ahora les dieron dinero como extra para operar, pero no está fijado en el presupuesto del MIL, digo, del instituto aún, ¿no? Es algo, una parte supongo importante, pues, porque, ¿cómo le van a hacer el año que entra? Sí, claro, bueno, sí, o sea, justo para operar hay un millón doscientos, ¿no? Para esta, para el término, pues, de esta administración y sí, es lo que equivale, pues, a la operatividad en cuanto a sueldos, este, qué más, los gastos físicos, los gastos fijos, etcétera, sin mantenimiento y demás. Pero sí, o sea, justo lo que precisamente entregar este plan de trabajo es para esto, para ver todo el planteamiento, todo el proyecto integral, ver las necesidades y justo, incluso las fases, pues, ¿no? Entonces, sí. Te seguiremos invitando, Alejandra, porque yo creo que esta recta final va a ser importante, ¿no? Sí. Como avanzan, sobre todo esto de las exposiciones permanentes. Sí, claro que sí. Ya que te animaste a estar aquí. Con mucho gusto, sí, claro. Y podemos ir allá también para que lo veas. Sí, claro. También podemos hacer algunos reportajes previos, ¿no? Sí, si nos invitan, pues, sí. Te agradecemos mucho. No, al contrario. Tu presencia aquí. Gracias. ¿Algo más? Nada más. No, es todo. ¿Un reportaje mañana? Mañana, reportaje. ¿Sobre? Los pueblos mineros. El tema de los pueblos mineros. Donde sí se han gastado mucho dinero, ¿verdad? Sí. Y también es un museo. También, son dos museos. Bueno, ya lo veremos mañana. Un reportaje especial de Kenia Velázquez sobre la inversión y el despifarro en esta ocurrencia, esta sí, yo creo, de hacer unos museos allá por el covilete, que esperemos que les vaya muy bien después de lo que se gastaron. Pero lo vemos aquí mañana. Gracias. Gracias.